Hay una playa familiar de buenas costumbres, una playa donde se vive de saltar, de calentro, de calentro, de calentro, de calentro, de calentro en el agua, de calentro, de calentro, de calentro, esa es la playa de los poyes. Para mantener todo esto tranquilo, hay una norma que está por el estado de Chile. No la acercemos, no lo hagamos los tontos. Estas normas son las siguientes. Primero, se aprobó a fumar. No fuma en la playa, por favor. No tiene colinas y cerros. Si se quita la arena, hay que cuidar el medio ambiente. Prodido fumar, está prohibido fumar porque al final de cuentas el humo del cigarro que va por otro lado molesta a los vecinos. Es reconectoso. Si hablamos de fumar, se abren los fumores. No fume hongo, por favor. No fume hongo. Oye, eso le hace mal a los niños. Los niños no dicen nada de él. No fume hongo, le hace mal a las neuronas de los niños. Por otra parte, está prohibido tomar, no tomar alcohol en la playa. Si viene de la noche medio barriñado, no se venga el agua. Por eso el hírico, está mal a la mar, está peligrosa. Por otra parte, trae berritos, el perro amarrado. Por favor, el perrito es un chiquito amarrado. El perro es un cerrado como sal. El perro que taca en la arena, venga en la barriga y él se va a la garra. Por otra parte, trae barlantes. No trae barlantes, ni barlantes, ni barlantes chico, ni medio barlantes. Palante, palante en medio, micro, palante, palante en celular, no escucha música. ¿Qué les da? Esta es una playa bananera, es una playa familiar. Ojo, hay que cuidar la playa, no convertirla en una playa bananera. Por otra parte, las madres piden que no aparezcan. La marijana es normal y peligrosa. Si usted ve la joya de planta, no es la limitación de nada. Por favor, los papás, con el agua de la cintura, hacia abajo, sin tolita. Los niños de la cintura, hacia abajo, con el agua, de la cintura, hacia abajo, con los papás al lado. Los patichitos son casillas de arena. Si usted trae basurita, por favor, la basurita la toma y la deja en el coche dedo hacia atrás. Esta noche nosotros andamos la basura para que usted venga de nuevo a la playa. Que vea una playa bonita, hermosa, divertida. Gracias.